Música Bienvenido a la guerra Antes de que abonicen Bueno muchachos en la casa Esta es crema Muchachos en la vida en el record Tiramos mierda de verdad Lo traigo autentico como un par de tapas M.J.K. Nueva receta Odio jarrate Puta vida record Cordoba Paradise En la escena triunfando en la escena Contra viento y marea Puta vida record Buenos muchachos en la casa A little boy went out to play He found a gun Lo tar available Dulio Me Zip En Nun ath